Bienvenidos amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy tenemos una invitada muy especial. Estamos con la doctora Gina Tambini. Ella es representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Colombia. Doctora, muy buenas tardes y gracias por su tiempo para esta entrevista. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias doctora. Arranquémosle contándole por favor a la gente cómo evoluciona la pandemia en Colombia. Hay un trabajo muy grande que se viene haciendo desde un inicio, un trabajo muy articulado del gobierno nacional con los gobiernos territoriales y también con toda la ciudadanía. Este proceso de la respuesta al COVID-19 es un camino largo y eso lo tenemos que tener todos presentes. El virus está presente en el país, en varios territorios y la gran mayoría de la población somos susceptibles todavía a este virus. Hasta no tener la vacuna, hasta no tener ese esquema de tratamiento con base de evidencias, hasta no conocer más sobre la inmunidad que uno va adquiriendo cuando tiene el contacto con este virus, todavía tenemos que seguir utilizando esas herramientas que tenemos en nuestras manos. Y para cada uno de nosotros son las medidas de protección personal y también las autoridades a través de ese seguimiento de los casos, los contactos, identificando dónde está circulando el virus, están tomando medidas de distanciamiento físico, las llamadas cuarentenas estrictas, sectoriales, que son importante que todos los ciudadanos estemos muy atentos a esas indicaciones de la autoridad de salud y también de las autoridades territoriales. Sí. Doctora, tenemos el día de hoy acá en Colombia 476.660 casos reportados y 15.372 muertes. Digamos que esas cifras en el contexto general son unas cifras desafortunadas y alarmantes. Llevamos muchos, muchos meses en cuarentena acá en Colombia. Y somos uno de los países en la región, pues, que no, digámoslo así, no desacelera sus casos. ¿Qué está pasando en Colombia? Como decía, hay un gran esfuerzo de las diferentes partes y que eso es importante tenerlo presente. Cuando comenzamos a presentar, comenzaron a confirmar los casos del COVID-19 en Colombia, en marzo, a inicios de marzo, el primer caso reportado que teníamos el 6 de marzo, el número efectivo reproductivo que nos indica la capacidad de transmisión del virus estaba en un 3.4, que es lo que quiere decir, si hay una persona contagiosa, pueden ocurrir tres o más contagios. Con las medidas de distanciamiento físico y de medidas de salud pública, sobre todo las de protección personal que hemos venido inculcando, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento de dos metros, se bajó ese número efectivo reproductivo a menos de uno. Ese es el objetivo. Necesitamos mantener ese número reproductivo efectivo, el RT, menos de uno. Para que realmente, si es uno, uno contagiado va a haber otro que también adquiera la enfermedad. Pero si es menos de uno, pues esa velocidad de transmisión se hace menor y no vamos a tener este alto número de casos por día en las últimas 24 horas que sí se está presentando en este momento. A medida que se fueron abriendo poco a poco los sectores, claro, este número ha ido aumentando. O sea, en mayo tuvimos 1.2, en junio 1.27, sí, y ya veíamos que eso iba hacia una transmisión comunitaria. Entonces, en este momento, las áreas críticas para poder responder a este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, es sobre todo reducir la transmisión y eso lo podemos hacer con esas medidas de protección personales y también, sobre todo, si una persona tiene tos y fiebre, tiene que quedarse en casa. Tos y fiebre son los síntomas más comunes que presentan esta nueva enfermedad, la COVID-19. Quedarse en casa, llamar a la institución que le presta los servicios de salud para que le tomen la muestra, dar el nombre de sus contactos, esos contactos también tienen que estar en cuarentena y si es positivo, hay que cumplir la cuarentena, pues, de los 14 días. Es importante porque así vamos a poder cortar esas cadenas de transmisión. El país ha hecho un esfuerzo muy grande en incrementar el número de muestras que se están procesando. Ya son 101 laboratorios en todo el país que utilizan las pruebas moleculares, la PCR, que es la prueba que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomendamos. Ya se han procesado más de 2 millones de muestras en todo el país y las cifras diarias están entre, en las últimas 24 horas, entre 40 mil muestras procesadas para el día de ayer, 17 de agosto, fueron 32 mil 700. O sea, hay un número importante y un esfuerzo grande en relación a la toma de muestras, que eso también nos va a indicar dónde está circulando este nuevo virus. La otra columna importante, la respuesta, pues, es salvar vidas. O sea, una reducir la transmisión, la otra salvar vidas. Y ha habido un esfuerzo también muy grande del país en términos de incrementar esas camas en las unidades de cuidados intensivos. En este momento, sí, hay una ocupación alta de las camas de unidades intensivos. A nivel nacional está para el día de ayer también el reporte de las fuentes oficiales del Ministerio de Salud de 70.9% de ocupación. Y en Bogotá está en un 84%. Yo creo que, veamos también las cosas positivas y esa confianza que tenemos que tener en estas medidas que se están tomando y que nos están indicando la autoridad sanitaria y las autoridades locales, territoriales. Y todos, todos tenemos parte en esta respuesta. Eso es lo importante. Sí. Doctora, han felicitado a Colombia desde los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud y otros, por el manejo de la pandemia. Pero, sin embargo, pues, como ya lo anotábamos hace un momento, pues, ha venido, ha venido y ha venido sumando casos y casos y casos positivos en Colombia este coronavirus, este nuevo coronavirus. Hace unos días he escuchado una intervención suya en otro medio de comunicación acerca del trabajo informal en Colombia y en los países de la región, que está afectando directamente a los contagios masivos de coronavirus. Hablemos un poquito sobre eso, por favor. Sí, gracias, Ana Marcela. Para el día de hoy, o sea, los datos reportados ayer, 17 de agosto, a nivel mundial son más de 21 millones de casos reportados, de los cuales la región de las Américas reporta también para la misma fecha más de 11.600.000 casos, que eso indica que son más de un 50% de los casos reportados. Lamentablemente, también igual, la región de las, los países de la región de las Américas reportan más del 50% de los fallecimientos. Y, claro, está la pregunta, ¿qué está pasando en los países de nuestra región? Recordemos que somos la región con los países que tienen mayor inequidad. El problema en términos de lo que son el ingreso económico de las familias, el acceso también a diferentes servicios. Hay grupos que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, sobre todo en las zonas periurbanos marginales de las grandes ciudades. Y muchos de estos colaboradores, un porcentaje importante, tienen la característica de su situación económica, es que está basada en términos de la informalidad. No tienen un empleo, un empleo seguro, fijo, que pueda brindarle beneficios y también un ingreso regular. Entonces, eso hace que muchas de estas familias tengan que acudir, salir en el día a día para poder buscar ese ingreso para la alimentación de las familias. Y eso está ocurriendo en varias ciudades, en grandes ciudades de los países de nuestra región. Ahí es importante todo ese trabajo que se viene haciendo en Colombia, sobre todo en relación a lo que es el apoyo económico que se está brindando a la población con los diferentes programas. Y sí reconocemos que en Colombia se viene dando eso, ¿no? En términos de la ayuda a las familias, la ayuda a los jóvenes, el apoyo también a las microempresas. Entonces, hay iniciativas muy grandes. He reconocido a nivel mundial, también en la región de las Américas, que estamos sufriendo no solamente esta crisis sanitaria, que es la pandemia de la COVID-19, sino también el efecto que está teniendo en la economía de nuestros diferentes países. Ya hay datos que lo presentan diferentes agencias e instituciones, grupos académicos, y demuestra que hay un impacto importante. Entonces, es un trabajo también mano a mano que se tiene que hacer para poder ir reactivando esos sectores de la economía en una forma muy responsable, gradual, como lo viene haciendo Colombia, y sobre todo con la participación de todos. El desarrollo de los protocolos es un referente muy importante que brinda Colombia al resto de los países. Recientemente, la semana pasada, el Ministerio de Salud publicó todo un documento con toda una relación de protocolos que han sido desarrollados por el país, y esto está viéndose por los otros países como un buen referente para tomarlos también como modelo. Entonces, como digo, la respuesta tiene que ser conjunta, articulada, y todos, todos tenemos parte en ello. También se está presentando una crisis de salud mental, y no solamente en la población que en este momento pues se encuentra en general en cuarentena y pasando por un momento, digamos, de incertidumbre y además los problemas económicos, sino también en la población de las personas que atienden la salud. Todos los trabajadores de la salud también se están viendo afectados en este sentido. ¿Cómo se ve eso desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud? ¿Y qué se puede hacer o qué se está haciendo? El área de salud mental es fundamental. O sea, no hay salud y bienestar si no tenemos una buena salud mental. Ese es uno de los lemas de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Desde un inicio de la pandemia, y podría decirle también, venimos trabajando desde años previos en el área de promover lo que es la salud mental, el bienestar integral de cada una de las personas. No es solamente esa salud física, sino también es la salud mental que tiene que estar muy relacionada con la salud que podamos tener en nuestro mismo organismo. Tenemos varios grupos trabajando, no solamente acá desde el nivel nacional, sino también en los departamentos, podiendo apoyar y llegar en los territorios a poder expandir esas diferentes iniciativas del trabajo. No solamente para los ciudadanos, sino también, por supuesto, estar al tanto del personal de salud. Tenemos un lema que es cuidemos de los cuidadores. Nosotros también tenemos que preocuparnos por nuestros cuidadores. En esas áreas críticas de la respuesta que les mencionaba, que hablamos de tres columnas, pues una, reducir la transmisión del virus, salvar vidas. La central es, sobre todo, proteger al personal de la salud. O sea, cómo cuidamos de ellos, no solamente en la institución, sino también en sus hogares, en las comunidades donde viven. Y ahí todos tenemos que también tener parte. Tenemos que velar, cuidar de ellos, porque son la primera línea de respuesta. Que en ese 20% de personas que adquieren una enfermedad de COVID-19 en un grado severo o crítico, que uno va a necesitar ir al hospital, ser hospitalizado, al tener esa dificultad respiratoria que es el signo de alerta, o si llega en ese 5% que requiere cuidados de las unidades intensivas, va a ser el personal de salud. Los médicos, enfermeros, auxiliares de salud, los que nos dan la terapia respiratoria, los anestesiólogos, son todos ellos que van a estar ahí como equipo, velando por nosotros. Entonces, es importante ese cuidado que podamos tener. Estamos trabajando en varias iniciativas con el Ministerio de Salud, en poder apoyarlos en la atención del número telefónico, ¿cierto? para las llamadas, atendiendo ahí directamente y también en territorios. Este fin de semana estuvimos conectados virtualmente con Cúcuta. Se han graduado familias fuertes. Es una iniciativa para apoyar a papá, mamá, responsables de niños, adolescentes y jóvenes, de cómo poder conocer esas situaciones de riesgo que puedan tener los jóvenes. Sabemos que suicidio es un problema muy serio en la población joven, sobre todo de grupos vulnerables. Y estas eran familias, sobre todo de poblaciones migrantes, migrantes venezolanos en la zona de la frontera, que se graduaron este sábado después de ocho semanas de un trabajo, de talleres interactivos, en que se les pueda dar a ellos competencias para poder trabajar estos padres de familia con sus hijos y también en los barrios, en las comunidades donde estamos. Muchos de ellos son migrantes que tienen esa decisión de poder quedarse y qué bueno que hayamos tenido la oportunidad de poder trabajar con ellos. De acuerdo, pues, importante esa información para la salud mental de todos. Doctora, ustedes tienen todas las cifras, todas las estadísticas, todas las mediciones y tienen todo el conocimiento a la mano para poder, digamos, de alguna manera determinar cuáles son los pasos que se deben dar. Y quiero preguntarle precisamente sobre eso. ¿Cuándo podemos pensar en una desaceleración de esta pandemia? ¿Cuándo van a bajar los números, tanto como para Colombia como para la región, doctora? Según lo que ustedes tienen. Hay varios modelos y proyecciones en relación a cómo iba a ir esta curva epidémica de la COVID-19. Pero todo eso también varía a medida de que cómo se van agregando las medidas de intervención, cómo se va vigilando la ocurrencia de estos casos, el seguimiento de los contactos, dónde está circulando el virus y qué medidas ya sectoriales o territoriales se pueden tomar. Pero lo que se está viendo en este momento y que va acorde a las proyecciones, los modelos del Instituto Nacional de Salud de acá de Colombia, es sobre todo que, bueno, julio, como lo hemos visto, julio, agosto, están siendo los meses que tenemos un mayor incremento del número de casos en las últimas 24 horas y pensamos que va a continuar todavía en septiembre. Esperamos que, como les decía, esta meta de que el número efectivo reproductivo, el RT, esté muy cercano a uno o baje, a menos de uno, eso va a ayudar. Las últimas cifras que tenemos de este dato es que estaban alrededor de 1.16, bajando a 1.13. Esperemos que realmente puedan ir, continúen bajando y acercándose a uno, indicándonos que esa velocidad de transmisión está cada vez más controlándose. Yo creo que Colombia puede, como digo, tener esa confianza en que con la participación de todos, el gobierno nacional que está liderando por el mismo señor presidente de la República, esos programas diarios que él tiene, eso es lo que hemos destacado desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Organización Panamericana de la Salud, que es la forma como se lleva la información, qué está ocurriendo con la pandemia, qué está ocurriendo con los casos, cómo estamos en cada una de esas áreas críticas respondiendo como país y qué nuevas medidas se están tomando. Es lo que permite también que la población esté informada y que tenga y sepa de las medidas que se están tomando y que pueda incorporarlo en su día a día y que pueda cumplir con ellas. Entonces, la proyección es que julio, agosto, septiembre vamos a continuar con este número de casos elevados en las últimas 24 horas. Y sí, como estamos viendo en Bogotá, ya el porcentaje de ocupación de las camas de cuidados intensivos está bajando. En un momento, pues, teníamos esa gran preocupación que estaba pasando, el 90%, y ahora estas últimas 24 horas es un 84%. O sea, ha estado disminuyendo poco a poco. Esperamos que sea así, pero lo importante es recordar, todos tenemos parte en esta respuesta. Entonces, todos tenemos que contribuir. Si salgo a un lugar público, colocarme muy bien ese tapabocas de nariz, boca a mentón, al regresar a casa, el lavado de manos frecuente de los 20 segundos en la técnica que ya conocemos, y no ir a lugares donde haya hacinamiento, no estar donde haya muchas personas o que no haya ventilación, porque es ahí donde podemos adquirir este nuevo coronavirus. Y si tengo tos y fiebre, pues, quedarnos en casa y avisar, reportar a la institución de salud para que le tomen la prueba, dar el nombre a los contactos y poder contribuir para cortar esas cadenas de transmisión. De acuerdo. Doctora, pasemos, por favor, a hablar un poco sobre la vacuna. Se especula de todo. Pasa de todo sobre el tema de la vacuna. Y quisiera que usted, por favor, le explicara a la gente que nos está viendo en este momento un poco cómo es el proceso de adquisición, que sé que ustedes siempre están, digamos, presentes en ese proceso entre el país y el productor de la vacuna, digámoslo así, para que la gente entienda y cómo es el tema del acceso. ¿Vamos a poder tener todos la vacuna? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo va a ser ese tema? La Organización Mundial de la Salud viene trabajando desde los inicios de este año, de enero de 2020, con diferentes grupos, grupos de científicos, instituciones académicas, laboratorios, productores, para poder hacer que todos los países del mundo tengan acceso equitativo a la vacuna. Consideramos desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que la vacuna es un bien público mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que todos, todos los pobladores debemos tener acceso en una forma equitativa y sobre todo la población que esté en riesgo. Ustedes, se imaginarán, somos más de 7 mil millones de habitantes, ¿cierto? A nivel del mundo, lo que implica poder producir una vacuna que todavía no está comprobada que sea efectiva en este momento. Pero también hay un gran trabajo en relación a eso. Entonces, como les digo, la Organización Mundial de la Salud, con los diferentes grupos, se está trabajando y en este momento son 167 vacunas candidatas, ¿sí? De las cuales ya están 28, 28 de ellas están en ensayos clínicos. ¿Eso qué quiere decir? Que en finales de enero, cuando se tiene la secuenciación genética del virus, o sea, se conoce cómo está conformado y eso se da en conocimiento abierto y general, ya a los dos meses de esto, que eso es un tiempo récord, es un hito en la salud pública, ya se comenzó a tener vacunas que estaban siendo probados en seres humanos, ¿no? Porque estas vacunas tienen que tener todo un proceso. Estudios primero preclínicos para ver que no haya reacciones adversas severas, sobre todo en un grupito muy pequeño, al inicio en animales, luego pues ya pasa a humanos. Entonces, se tienen las tres fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Ya en fase 3, que ya es la última fase, hay seis vacunas candidatas que están en esta fase y que eso nos da mucha esperanza de que podremos tener la vacuna. Esperamos, como decimos, con ese esfuerzo de estos diferentes grupos, que todos los países, sobre todo iniciando con la población, el riesgo, la podamos tener para el próximo año, para el 2021. ¿Cuál es esa población de riesgo con la cual la Organización Mundial de la Salud recomienda iniciar? Es el 20% de la población, ese es un cálculo aproximado que se ha hecho. ¿Y quiénes están en ese 20% de la población? Estarían los trabajadores de la salud, los adultos mayores de 65 años y los adultos con enfermedades crónicas, que como estamos viendo por los datos de mortalidad, sobre todo en los mayores de 65 años y las personas con enfermedades crónicas son los que están en más riesgo. Entonces serían los primeros en la fase 1 que serían vacunados. Para esto, también desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, estamos en un diálogo estrecho con la iniciativa mundial que es el mecanismo COVAX. A través de este mecanismo se está buscando poder tener un portafolio más amplio de estas vacunas candidatas. Ya en este momento hay todo un diálogo con los desarrolladores de la vacuna y también con los laboratorios productores. Entonces ya en estos acuerdos están nueve vacunas de las candidatas, de las cuales ya dos están en fase 3, otras dos están en fase 2 o se están avanzadas. Y se espera que ese portafolio de vacunas pueda subir a 13 o 15 vacunas. Esto que quiere decir. Y la Organización Panamericana de Salud, a través del Fondo Rotatorio para la Compra de Vacunas, que es un mecanismo que nuestros países de las Américas utilizan por más de 40 años, con una experiencia muy favorable, porque Colombia tiene 21 vacunas en su esquema de vacunación para 26 enfermedades y compra las vacunas a través del Fondo Rotatorio. Así lo hacen la gran mayoría, por no decir la totalidad de países de la región de las Américas. Entonces ahí hay una experiencia muy grande que estamos utilizándola para ser parte de este mecanismo COVAX mundial. El mecanismo reconoce al Fondo Rotatorio como el mecanismo por el cual se comprarían las vacunas para los países de la región. Y también nos reconocen a nuestros países como un bloque. Ya somos 40 países y territorios de las Américas que han presentado su carta de interés a la Organización Panamericana de la Salud para hacer la compra de la vacuna a través del Fondo Rotatorio, que es parte de esta iniciativa mundial de COVAX. La meta es poder tener para el 2021 COVAX, conseguir 2.000 millones de dosis de vacuna, que sería distribuida en todos los países del mundo que se están uniendo a este mecanismo mundial. Y ahí están nuestros países de la región. Y Colombia, desde el inicio, presentó el señor ministro de Salud la carta a la directora de la Organización Panamericana, ratificando poder ser parte de esta gran iniciativa. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad. Estamos trabajando día a día. El día de ayer hubo una sesión de todos los delegados de los países de la región de las Américas con el director de Gaby, Gaby es quien está administrando este mecanismo COVAX y, por supuesto, con nuestros directivos de la Organización Panamericana de las Saludes de Nueva Junta. Pues son noticias esperanzadoras, doctora. Pues me imagino que en cada una de las entrevistas le preguntan precisamente por eso, la vacuna, la vacuna, pues porque es sobre todo lo que la gente quiere escuchar. Quiere escuchar una solución, quiere poder ya decir que esta pandemia se terminó. Y ya para terminar, doctora, quiero preguntarle si los sistemas de salud en Colombia, en Latinoamérica y en general en el mundo, quedan fortalecidos después de esta pandemia. Eso es el propósito que debemos tener todos. Como digo, en Colombia desde el mismo señor presidente de la República con todo su gabinete y ahí con ese reconocimiento al liderazgo técnico que tiene el Ministerio de Salud en cabeza del señor ministro, vienen desde un inicio trabajando y mirando todo el plan de preparación y respuesta. En este momento, el llamado de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es también no desatender los otros programas, las otras iniciativas. Los países de la región de las Américas se comprometieron en su consejo directivo de la Organización Panamericana de la Salud a eliminar 30 enfermedades transmisibles. Entonces, ¿cómo estamos en relación a la eliminación de la malaria, por ejemplo? ¿Cómo estamos en relación a la eliminación de la transmisión madre-hijo del VIH, de la sífilis congénita? ¿Cómo estamos en relación a todas las iniciativas de eliminación y control de enfermedades transmisibles por vacunas? Por mencionarles algunas. También las enfermedades crónicas, también la atención de la madre del niño en el control prenatal de las mujeres, cierto, embarazadas, que es importante hacerles ese seguimiento y todo lo relacionado al tratamiento, como decía, de enfermedades, de enfermedades crónicas que tienen que ser en el día a día. ¿Podemos aprovechar? Muchas veces los desafíos nos traen oportunidades. Y cómo entonces hacemos para aprovechar de que esos logros en el cual Colombia ha avanzado y los otros países de la región no demos pasos atrás. Entonces, tenemos que buscar modalidades, nuevas tácticas de cómo llegar a esa población de riesgo, que va a ser también, como decíamos, esta población de los pacientes que viven con enfermedades crónicas es la población que vamos a tener que vacunar cuando tengamos la vacuna del COVID-19. O los mayores de 65 son las personas que también vamos a tener que vacunar con la vacuna del COVID-19. Entonces, ahora veamos cómo están las coberturas contra la influenza. Estos dos grupos de población tienen que recibir la vacuna de influenza, que también es una infección viral que ocurre cada año en una forma también cíclica a nivel de Colombia. Y tenemos una vacuna para eso. Y podemos protegerlos. Podemos protegerlos porque ellos también, si adquieren esta enfermedad y dependiendo del estado de salud, pudieran llegar a situaciones tristes como es el fallecimiento. Entonces, hagámonos esa pregunta. Ojalá que nos estén escuchando, colegas de los servicios de salud o de las secretarías de salud. Veamos cómo están esas coberturas. Podemos aprender mucho en cómo vamos a llegar. Hagamos esa práctica ahora con la vacuna contra la influenza. Cómo están nuestras coberturas. Cómo estamos llegando a ellos. Y qué más tendemos que hacer para poder asegurar que cuando tengamos la vacuna contra el COVID-19, realmente en un tiempo, pues, corto, podamos alcanzar altas coberturas de vacunación en esta población de rosa. De acuerdo, pues, doctora, para la revista Medicina y Salud Pública siempre es un placer tener a una persona como usted con tanta representación tanto en Colombia como a nivel de Latinoamérica. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Esperamos poder hacer una actualización durante, en unos meses, digamos, con un panorama mucho más alentador. Le agradezco su tiempo y a todas las personas que nos escucharon. Recuerden seguirnos bajo nuestras redes sociales, bajo la arroba Revista MSP. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, buenas tardes. Y todos recordemos, tenemos las herramientas en nuestras manos, tus acciones cuentan, tus acciones suman. Trabajemos todos para eso, para combatir esta pandemia y que podamos, victoriosos, decir Colombia lo hizo y lo hizo muy bien. ¡Gracias!